Hola amigos, buenas tardes. Vamos a probar otro juego del Spectrum. En este caso va a ser el UN Squadron. Vamos allá. Cargamos. Nada, es decir que el decidirme a probar este juego ha sido por la grandísima sorpresa que me encontré en el Alien Storm, un juego del que no esperaba nada y me encontré que era un juegazo. Y este tiene bastante que ver con él puesto que, ahora veréis, los menús y tal, no he jugado a béisbol, los menús y tal son iguales. Vamos a redefinir. Arriba, abajo, izquierda, derecha, fuego. Vale, vamos a usar las teclas. Y el jugador va a usar el joystick, que en este caso no es jugarlo. Vamos, vale, le dimos créditos. Es decir que cada crédito es una vida. Aquí esto es una barra de energía que te vas liquidando. Y nada, pues aquí vemos que nos cuentan un poco la historia. Nos trajemos el Escuadrón de las Naciones Unidas y tenemos que ir destrozando todo lo que venga. Típico matamarcianos y marcianos. O avioncitos. Vemos que conserva los tres personajes de la recreativa. Segundo, Isaymo. Y si no me equivoco, falta el danés. Aquí está, Greg Bates. Pues nada, ya veis que... Está bien, gráficamente no está mal. Pues comenzamos. El jugador. Vamos a coger a... Venga, esto es. ¿Por qué? Ah, vale, ahora. Me he debido a equivocar. Igual que la máquina o la versión de Super NES, aquí explica cuál es el enemigo. La tienda. Entonces, el mío nos encuja de que eres tú mismo. Bueno. Y ahí veis el juego. Colorido cero, pero ¿para qué? Tiene una definición de la hostia. El juego se mueve muy bien. Y decir que me gusta mucho como implementado el tema del disparo especial. Porque si dejamos pulsado el botón de disparo, ahora nuestro disparo estándar. Mientras que si lo pulsamos brevemente, como ahora, pues usa el disparo especial. Sí, yo soy bastante mal con el juego del banco general en todos los juegos, pero lo que pienso es más. El juego tiene su opción de dos jugadores. Quiero recordar que de la Super Nintendo no lo tenía y toma, ahí va, un Spectrum que saca una característica de más. No estoy seguro. Me suena que no lo tenía de la Super NES. Corregidme si me equivoco. Ahí me ha... Se ha reventado. Y nada, esto vamos cogiendo mejoras para nuestro disparo. Un poco más, ya veis. Es que hay gráficos, ¿eh? Si está por echar algún pero, yo creo que este scroll lo podría haber movido a algo mejor el Spectrum, a un pelín a saltos. Madre mía, qué gracia enemigo. Voy a disparar para que se vea. Sí, señor. Se lo ha currado, sí. Vale, si me ha dado. Vamos a ver, si me vamos a grabar con él. Se han matado tres vidas en un momento. Con su música en game, estamos jugando la versión de 128K, puede decirlo. Y nada, la misión 2, el objetivo es ser invisible. El avión invisible, vaya. Si es como la recreativa, debe ser algo invisible. ¿Qué vamos a coger? Muy bien. Mira, esta pantalla, en lugar del monocromo anterior, pues, usa dos torres de color. En este caso, celeste. Celeste y negro, parece. Pero nada, se mueve igual de bien. Me pedazo de billones. Se nos liquida. Ya digo que esto no es... Hostia. Es un juego, lo probaré luego a los jugadores también, porque en Derivorale y Storlow... Hice el vídeo a un jugador y luego a dos y... Tomé a bajar por completo. Pero, sí. Está muy, muy, muy bien. Lástima que Usgold y compañía se enseñara a hacer juegos casi al final de la vida de los 8 bits. Cosas como esta, como la de Vistón, demostraron que sabían, sabían hacerlos. Estoy deseando ver el avión invisible, a ver cómo es. Con el multilanzador de cohetes. Eso me ha llevado una buena impresión. Y seguimos. El otro. No me voy a contar él. Hay 100 pedazos de disparidad, no me digo, ¿eh? Y con la cantidad de disparos que tengo en pantalla y rara vez hay alguna roletización... Esto me he logrado, ¿eh? Muchísimas diferencias de la fila. Me digo, la lástima que esto haya sido al final de los 8 bits. Me he encargado tantas conversiones de recreativas. Esto se podría haber aprovechado mucho más. No minim. Y así es. DejaANK. Vale. Fuera. rápido y como punto negativo no me gusta que hace el efecto me refiero a cuando impactamos veis se pone el parpadeo que nos indica que impactamos que le estamos impactando se queda demasiado tiempo en blanco aquí viene ya el avión invisible muy logrado también que podemos hacer contra él porque yo creo que no me caen que no es que no es que no es que no es No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé ni por dónde me viene. Madre mía, cómo estoy aquí. Cierra la tabla. Esto no funciona. ¡Venga, a ver! Gran juego. No me ha defraudado. El que ha elegido la paleta de colores se pudiera haber quedado en su casa. Hablando mal y pronto, porque es una pena, porque es un juegazo. Es una pena que, como ya he dicho, que empezaran tan tarde los dos goles a hacer las cosas bien. Porque tuvieron licencias buenísimas y se cepillaron muchas. Y nada, pues el juego me ha encantado, ya digo. Ahora, fuera de vídeo, lo voy a probar a dos jugadores con mi hijo. Y a ver qué tal. Ya os contaré en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis. Y estamos con lo que queráis. Suscribíos, dadle un like y comentad lo que os apetezca. Saludos para todos.